Capítulo diecisiete ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice antes, adereza que cene y arremángate, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come tú y bebe? ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubierais hecho todo lo que os es mandado, decir, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, vinieronle al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y derribose sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y éste era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿No son diez los que fueron limpios? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y díjole, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque, he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a sus discípulos, Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni sigáis, porque como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo, resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Más primero es necesario que padezca mucho y ser reprobado de esta generación. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres, y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, lo vio del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida la perderá, y cualquiera que la perdiere la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada, y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado, y el otro dejado. Y respondiendo le dicen, ¿Dónde, Señor? Y él les dijo, Dónde estuviera el cuerpo, allá se juntarán también las águilas.